Señoras y señores, quiero presentarles al talento deportivo que tenemos aquí en Santa Cruz, a los chicos de la Sub-15 del Club Deportivo Luis Roca, quienes han salido campeones de la Copa Nacional Enrique Hap. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Muy buenos días a toda la teleaudiencia de Canal Bolivisión, Canal 4. Agradecerle por esta entrevista y como usted menciona, somos el gran campeón del Torneo Nacional Sub-15, organizado por el Club Enrique Hap de Cochabamba. En todo lo que es el trópico de Cochabamba. ¿Cuántos chicos participaron? Nosotros hemos ido con 18 chicos, 2 arqueros y 16 jugadores y gracias a Dios logramos el título para la hermosa tierra de Santa Cruz. Bueno, profe, ahora coméntenos, los chicos se van a entrenar todavía para otra Copa más importante aún. Así es, ¿no? Hacer la invitación, tenemos pruebas el día de hoy, el día jueves y el viernes para lo que es el torneo de la Copa Tahuichi 2019 y futuramente la Asociación Cruceña de Fútbol, la ACF. Perfecto, vamos a conocer rápidamente a los chicos, a los deportistas que han traído este trofeo a la tierra de Cruceña. ¿Cuál es tu nombre? Joven. Perfecto, Joven, ¿usted? Armando. Armando, ¿usted? Armando. Muy bien, ¿usted? Harold. Harold. David. Diego. Perfecto, chicos, yo quiero que me muestren cómo celebraron ustedes cuando obtuvieron esta Copa. Por favor, todos juntos, a ver cómo fue. En un grito, a una sola voz, por favor, a la cuenta de tres. Tres, tres, dos, uno. Dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón. Dale campeón. Perfecto, la invitación entonces, profe, nuevamente, por favor, para quienes quieran participar de este club deportivo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Comunicarse con mi persona, el número es el 600-2487. Nosotros estamos ubicados en lo que es la Avenida Cumavi, detrás del Distrito Policial, Cancha San Juan, Barrio San Juan, ¿no? Perfecto. Y, bueno, vengan y sean parte de los grandes proyectos que tenemos por delante con el Club Deportivo Luis Roca. Muy bien. También hacer la invitación a todas las damas. Tenemos la categoría Sub-13, 15-17 y este año 2019 queremos participar en lo que es la primera vez. Perfecto. Sin límite de edad en lo que es versión mujeres. Muy bien, perfecto, cerramos esta entrevista y esta vez quiero un grito de verdad, ¿ok, chicos? Listo, ya, a la cuenta de tres, ¿listo? Ya, tres, dos, uno. ¡Sí, te respeta, Luis Roca, te respeta! ¡Cabó! Bien. Perfecto, ya lo saben, señores y señores, el Club Deportivo Luis Roca. Continuamos con más en El Día de la Revista.